Señora presidenta, bueno, en primer lugar, como no podía ser de otra forma, dar la bienvenida a la nueva consejera de Sanidad y Política Social, compañera de aquí de la Asamblea Regional, con la que he tenido la oportunidad no solo de debatir cuestiones, sino también incluso de llegar en algunos acuerdos que han favorecido esos acuerdos a determinados colectivos de la población. Y yo espero que en esa línea podamos trabajar conjuntamente a partir de la mano tendida que ha hecho la consejera. Es verdad que para llegar a acuerdos no solamente tiene que haber voluntad por una parte, sino que tienen que haber pasos por las partes que quieran y tengan esa voluntad. De acuerdo, yo espero que podamos iniciar un camino de encuentro. Nosotros partiremos, lógicamente, primero de nuestro análisis de la situación y de las propuestas que nosotros entendemos se deberían desarrollar, fundamentalmente para dar respuesta en dos materias que son, yo diría que importantísimas para la calidad de vida de los ciudadanos, como son las cuestiones sanitarias y como son las cuestiones en materia de política social. Bien, hecha esta intervención, yo quiero empezar diciéndole a la consejera que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos valorado que ha habido un gran ausente en su intervención primera. Yo espero que no sea así en las siguientes, que es el tema del Rosel. El Rosel no ha sido nombrado por la consejera de Sanidad, a pesar de la inquietud y la sensibilidad que existe, ni más ni menos que una ciudad como Cartagena, y no solo la ciudad, porque el área de salud de Cartagena, como muy bien saben sus señorías, abarca varios municipios. Saben ustedes la inquietud que existe en este área de salud. Saben el importante respaldo social que se ha producido reivindicando que se cumpla la resolución del año 2010, unánime de la Asamblea Regional, pidiendo que el Rosel se convierta en el segundo hospital de Cartagena. Saben que existió un compromiso de la anterior consejera en ese sentido, para dotar al Rosel de más de 330 camas, quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, ingresos hospitalarios, planta de psiquiatría con alrededor de 150 camas, sociosanitarias, 160 y tantas, etcétera. Y sin embargo, todo eso se está quedando en nada, por lo menos en esos objetivos planteados más allá de otros servicios que desde la consejería se anuncia. Por lo tanto, yo entiendo que la consejera debe hoy explicar cuáles son sus planes para el Rosel, si se va a cumplir por su parte la resolución del año 2010 y el compromiso que en su día hizo la anterior consejera y que luego incumplió, como hemos podido comprobar, incluso si comparte el criterio que desde la propia consejería había en su día de que para resolver el problema hospitalario estructural que tiene este área de salud era necesario mantener el Rosel funcionando como un hospital general básico y además de tener abierto el nuevo hospital en Santa Lucía. Lo dijo la propia consejera en su día, lo pedimos los grupos parlamentarios en la Cámara y yo le pregunto a la consejera de Sanidad cuáles son sus planes sobre este hospital. Si va a frenar el desmantelamiento progresivo que se está produciendo o si va a continuar con él, si lo va a desmantelar, que servicios prevé. En definitiva, que podamos contrastar los planes que tiene la consejería sobre un tema de mucho calado social y de sensibilidad social que tiene un tema como este y desde luego me ha sorprendido que la consejera no haya tenido ni una sola palabra para hablar de esta cuestión. Espero que en su segunda intervención podamos tener esa oportunidad. Segundo tema, las listas de espera. Bien, usted dice que quería tener el detalle con los grupos parlamentarios para que conociéramos los datos antes de ser publicados. Bueno, en primer lugar decirle que prácticamente se van a solapar dos semestres. Usted sabe que el decreto establece la publicación de los datos de las listas de espera semestralmente. Hoy, que estamos casi acabando el primer semestre de 2014, se nos anticipa parte de los datos de las listas de espera de fecha 31 de diciembre del año pasado. Casi un año sin conocer nuevos datos. Casi un año. Por lo tanto, lo primero que quiero manifestar es que por parte del Grupo Parlamentario Socialista consideramos inaceptable el retraso que se ha producido en la publicación de estos datos. Es verdad que usted prácticamente acaba de tomar posesión, pero en todo caso tomen nota para sucesivas publicaciones de los datos de las listas de espera y por favor no esperen a solapar semestres para que podamos conocerlos. Segundo, hombre, hoy es un día importante su comparecencia. Hoy nos tenemos que conformar con los datos que usted nos da y además son datos sobre medias y además son datos sobre medias regionales, pero no conocemos más. Yo le pregunto, usted ha dado unos datos donde efectivamente ya se ve que hay un incremento de las listas de espera. No nos sorprende. Sabíamos qué iba a pasar. Lo sabíamos porque desde el año 2012 que se empezaron a aplicar las medidas de recorte ha sido una consecuencia directa el incremento de las listas de espera. Por lo tanto, no nos sorprende, no nos sorprende. Lo que no deja es de inquietarnos. De inquietarnos porque si lejos de ir frenándolas, ya eran los datos malos en 2012, ya eran los datos malos en junio de 2013, como para que ahora sigamos con unos datos que lo que demuestran es que se van empeorando las listas de espera. Por lo tanto, decir que nos hubiese gustado conocer primero esos datos y, sobre todo, que hubiese sido, yo diría, para ser efectivos en la reunión de hoy, no tanto por curiosidad del Grupo Parlamentario Social, porque al final los datos los vamos a conocer, consejera, pero vamos a perder la oportunidad de poder contrastarlos con usted. Si nosotros estos datos los hubiésemos tenido a nuestra disposición, por ejemplo, el mismo viernes, aunque nos hubiese tocado trabajar el fin de semana en esos datos y no le quepa la menor duda que lo hubiésemos hecho, porque sabe usted que los estábamos esperando desde hace mucho tiempo, hoy tendríamos la oportunidad de contrastar los datos con usted. Los vamos a contrastar, pero no con usted. O sea, ahora saldremos haciendo valoraciones nosotros como grupo parlamentario y como formación política con todo el derecho que tenemos a hacerlo, pero perdemos la oportunidad esta mañana de que podamos hablar en profundidad sobre un tema que afecta tanto y tan directamente a los ciudadanos en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ese gesto que usted hoy tenía de antes de publicarlo, se lo cuento a ustedes, si el viernes se hubiese hecho y, además, con todos los gráficos y con todas las especialidades y área por área, hoy podríamos valorar en profundidad esos datos. Porque yo le pregunto, señora consejera, sabemos las medias, sabemos que ha habido un incremento importante en el tema de las intervenciones quirúrgicas, pero yo le pregunto ¿qué pasa con el número de personas que superan los tiempos máximos para una intervención quirúrgica? ¿Cuántos son? ¿Tiene usted ese dato? Por favor, apórtelo esta mañana. ¿Cuántas personas superan los tiempos máximos para una primera consulta de especialista? Si lo tiene, que me imagino que lo tiene, apórtelo esta mañana. ¿Cuántas personas superan los tiempos máximos para una prueba diagnóstica? Esos datos son los que necesitamos. ¿Y cómo se da por áreas de salud? Porque sabe usted que los datos a 30 de junio multiplicaban el número de personas que superaban los tiempos máximos de espera para una intervención quirúrgica por 3 a nivel regional, pero cuando aterrizábamos en áreas de salud, como el área 2 de Cartagena, se multiplicaba por 20. Luego no se reparten igual los datos. Las medias pueden enmascarar o, por lo menos, las medias no reflejan el diagnóstico certero de dónde está el problema. Y usted, que ha manifestado una voluntad inequívoca de solucionar y abordar este problema, pues tendrá que tener esa radiografía exacta de cuál es la situación de las listas de espera y nos la debe trasladar esta mañana a los grupos parlamentarios para que podamos hacer alguna valoración al respecto y ver si hay algún acercamiento en cuanto a las propuestas que podamos realizar de cara a solucionar ese problema. Mire, el Grupo Parlamentario Socialista tiene solicitada en esta Asamblea la elaboración de un plan de choque para resolver el problema de las listas de espera, un plan de choque que nosotros entendemos debe partir desde la sanidad pública, es decir, aprovechando toda la potencialidad al 100% que tiene la sanidad pública en nuestra comunidad autónoma. Y esa moción todavía no hemos podido debatirla, no contamos con el respaldo mayoritario de la Cámara. Lo que quiero decirle con esto, señora consejera, es que nosotros somos conscientes del problema que hay y además hemos aprovechado la vía institucional para hacer propuestas en ese sentido. Un plan que debería venir a la Asamblea Regional, usted ha dicho que quiere abordar ese problema, por lo tanto yo le digo, cuando usted tenga diseñada la estrategia para resolver este problema, tráigala a la Asamblea Regional, que podamos hacer un contraste y una valoración los grupos parlamentarios de la Cámara y ver si podemos llegar a algún consenso, que recoja usted también la valoración y la opinión y propuestas que podamos hacer los grupos parlamentarios en un tema que es de interés general y donde el Grupo Parlamentario Socialista se siente comprometido para arrimar el hombro en la solución de ese problema. Usted ha manifestado que tiene una voluntad, que a usted no le gustan estos datos y yo le valoro esa sinceridad que usted ha tenido esta mañana aquí y estoy convencida de esa sinceridad. El problema, señora consejera, es que usted tendrá que demostrar, tiene que dar credibilidad a lo que dice. Por las noticias que han aparecido en los medios de comunicación, vemos que usted se plantea seguir aplicando las mismas recetas que su antecesora, por ejemplo, en el cierre de servicios durante la época de verano, en no cubrir las vacantes de personal durante la época de verano y además en periodos mucho más amplios de lo que normalmente se venía haciendo porque todos sabemos que en el mes de agosto se baja la actividad pero no se empezaba en junio y se acababa en octubre como está sucediendo en los años anteriores. Y nosotros hemos denunciado esa cuestión porque tenía un reflejo indiscutible sobre el incremento de las listas de espera. Claro, cuando usted hoy reconoce que los datos de las listas de espera no se pueden aceptar, cuando usted reconoce que no le gustan esos datos y muestra su voluntad de resolverlos, ¿cómo se compagina eso con el anuncio hecho? Por ejemplo, tengo que recurrir a él porque es el único que se ha publicado. Por ejemplo, carecemos de información, a pesar de que le hemos preguntado a través de iniciativas parlamentarias, le hemos solicitado información al respecto. Por ejemplo, que en el Santa Lucía se cierren 70 camas hospitalarias, que de 18 quirófanos se cierren 6, que el quirófano de cirugía mayor ambulatoria en el Santa María del Rosel se cierre durante el verano, que se vayan a cerrar centros de salud, a quitar horas en consultorios médicos, etcétera, etcétera. Esa es la misma receta que aplicó su antecesora. Y el resultado lo tenemos, incremento de las listas de espera. Luego, si usted tiene voluntad de resolver este problema, no puede caer en la misma trayectoria errática de su antecesora. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que en esa voluntad de arrimar el hombro, de cooperar para buscar soluciones a este importante e insostenible problema, lo primero que le pedimos es, de usted credibilidad a sus palabras, frene estas medidas, que lo que van a hacer es seguir empeorando el problema y empecemos a hablar, empecemos a hablar. Cuente usted con el Grupo Parlamentario Socialista. Pero claro, a partir de no seguir por el camino errático que se hizo anteriormente y que ha tenido como consecuencia el incremento de las listas de espera. Frene usted esas medidas, mantenga los servicios, cubra las vacantes de personal, que no se paralice nada, que el personal pueda tener sus vacaciones, pero al mismo tiempo estén cubiertas esas plazas por un personal adicional y que se pueda seguir trabajando tanto en intervenciones quirúrgicas como en primeras consultas de especialistas, como en pruebas diagnósticas. Por lo tanto, ese va el ofrecimiento y la petición para dar credibilidad a las palabras que usted ha manifestado esta mañana aquí. Nos habla usted de que el Santa Lucía y los hospitales Santa Lucía y Mar Menor están a pleno funcionamiento, a pleno rendimiento. Prácticamente, ha dicho usted, están a pleno rendimiento. No casa con los datos de los que disponemos, porque, por lo que nosotros sabemos, salvo que usted nos dé hoy una alegría y diga que no, que eso sea corregido, en respuesta que tenemos de la anterior consejera de Sanidad, sabemos que el hospital Mar Menor está a la mitad de su capacidad de funcionamiento. Es un hospital que cuenta con más de 300 camas, alrededor de 330 camas, y funcionaban menos de 200, según la respuesta que la propia consejería nos dio. A lo mejor es que no hacían falta 300 camas o 330, pero la pregunta es por qué se construyó un hospital tan grande. Yo creo que sí hacía falta. Y para saber qué hacía falta, tiene usted que ir a las listas de espera, las que conocemos, las del 30 de junio del año pasado. Siendo un área de salud que tenía solo, que tiene solo 100.000 habitantes, 100.000 habitantes, tenía la mayor lista de espera para la primera consulta de especialistas. ¿Cómo casa eso? Más de 8.000 personas. Y, sin embargo, teníamos un hospital funcionando a la mitad, a la mitad. Por no hablar de la infrautilización de las nuevas tecnologías a las que usted ha hecho referencia. Le pongo como ejemplo el mamógrafo y el equipo de resonancia magnética. Último dato de la consejería. De más de 17.000 resonancias magnéticas que se habían hecho en el área de salud número 8, la del Mar Menor, solo unas 600 se habían hecho en el hospital. Cuando tenemos un equipo de resonancia magnética que ha costado mucho dinero, mucho dinero a las arcas públicas. No puedo decirle cuánto, porque cuando he preguntado cuánto costó, nos dice que como formaba parte de un paquete global no sabemos decirle cuánto nos costó. Yo creo que sí saben ustedes cuánto costó, pero bueno, esa es la respuesta que se me dio. Por la anterior consejera. Yo estoy segura de que si se lo vuelvo a preguntar, usted me va a dar justo lo que costó. Estoy convencida de ello. Por lo tanto, nosotros entendemos que no es cierto. Por no hablar de la planta de salud mental, que también está prevista en la cartera de servicio del hospital Mar Menor y que sigue sin entrar en funcionamiento. El área de salud del Mar Menor tiene que venir al área de salud número 2 para poder ser atendidos de manera hospitalaria, porque después de tres años de inaugurado el hospital del Mar Menor nos ha puesto en funcionamiento esa planta. Nos habla usted de objetivos que compartimos. La prevención fundamental en materia de salud. Compartimos el objetivo. El fortalecimiento de la atención primaria, totalmente de acuerdo. Plan específico para atender a los crónicos. Tenemos el plan que nos presentó la anterior consejera hasta el año 2015. La pregunta es, aparte de los objetivos que usted se marca, ¿cómo lo va a hacer para que realmente se cumplan estos objetivos? Es una pregunta que yo le hago porque usted nos ha hablado de objetivos, pero no nos ha dicho cómo lo va a realizar. Los recursos humanos. Efectivamente, nosotros hicimos una pregunta donde se nos puso de manifiesto la relación laboral que existe en las áreas de salud, fundamentalmente la 2 y la 8, donde hay un porcentaje elevadísimo de personal contratado laboral. Yo me alegro de que usted anuncie que van a estudiar ese tema y que van a dar estabilidad a los trabajadores de estas áreas de salud, porque eso va a redundar fundamentalmente en la calidad del servicio sanitario, aparte de la situación laboral de estos trabajadores. Por lo tanto, estaremos atentos a esa respuesta y haremos un seguimiento de la misma, que estoy convencida de que usted nos facilitará con toda la diligencia posible. Una pregunta que quiero hacerle, señora consejera, en materia de sanidad. ¿Se han publicado las plazas para elegir los cargos de confianza, de designación directa, tal y como establece la legislación vigente? La ley del año 2001, artículo 47. Debe haber una publicación en el boletín oficial de la región de Murcia pública, una especie de convocatoria pública, aunque luego la decisión la tome la consejería, pero debe valorarla con unos criterios establecidos por la misma ley. Los cargos que usted ha elegido de libre designación, designación directa, actos cargos de la Administración, se han publicado en el boletín oficial, se ha hecho el concurso que establece la legislación. Esa es la pregunta que le hago. En materia de gasto farmacéutico. Bueno, yo creo que se ha recorrido camino, pero queda todavía camino por recorrer. Yo creo que le queda a usted camino por recorrer, tanto en los genéricos que, por supuesto, tendrá una consecuencia directa en el precio medio por receta. Los datos del ministerio nos decían que en el año 2013 el gasto medio por receta en nuestra comunidad autónoma se había incrementado, pasando de 11,27 euros en 2012 a 11,31 euros en 2013, gasto medio por receta. Yo le recuerdo que el copago lo justificaban ustedes, aparte de acusar a los pensionistas del abuso que hacían de los medicamentos, pues lo justificaban porque había que conseguir también un ahorro, era una forma de ahorrar. Sin embargo, se aplica el copago y subimos el precio medio por receta. Y quedábamos 0,63 euros por encima del precio medio por receta nacional. 0,63. Claro, cuando el 0,63 se aplica sobre 27 millones de recetas que se prescribieron en el año 2013, imagínese lo que supone. Supone 17,3 millones de euros que nos podíamos ahorrar. Si estuviéramos solo en la media nacional, no lo voy a decir en las que tienen el precio más bajo, solo en la media nacional. Por lo tanto, yo creo que ahí queda mucho camino por recorrer y lo que le pedimos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que los recorra. Es decir, garantizando la calidad del tema farmacéutico, en la atención farmacéutica a las personas, a los pacientes de nuestra comunidad autónoma, como hacen en otras comunidades autónomas. Otra pregunta, señora consejera. ¿Va a seguir usted devolviendo a los seis meses o a los cuatro el copago que paguen los pensionistas? ¿Se ha planteado usted poner en marcha un sistema para que ya que decide aplicar el copago a los pensionistas, como se haga como en otras comunidades autónomas y no tengan que pagar ni un euro más del tope que les establece el Real Decreto de Mariano Rajoy, ¿va a poner usted en marcha algún sistema que evite ese dinero que se retiene de los pensionistas y que se tarda meses en devolverles? Otra pregunta que quiero realizarle. En materia de política social, porque es que no sé el tiempo que me queda. Pues venga, política social. Bien, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cree usted que con una sola Dirección General de Política Social se puede hacer frente no solo a las competencias que ya existían, sino a las competencias importantes que se han añadido, como es el tema de violencia de género y el tema de menores, tanto de protección como de reforma? ¿Por qué no se ha recortado en otras áreas del Gobierno regional y en este área, que tiene muchísimas competencias, muchas, en materia de política social y donde hay muchas necesidades por cubrir en nuestra comunidad autónoma, se centraliza todo en una sola Dirección General? No dudo de la capacidad de la actual Directora General, que parto de que la tiene, de que la tiene, pero no es menos cierto que es un campo muy abierto que se sitúa exclusivamente en una Dirección General. Yo creemos, desde el Grupo Parlamentario Socialista, que ese esfuerzo reductor de altos cargos y de Direcciones Generales se podían aplicar en otras materias y no en materias tan sensibles como de la que estamos hablando, Máximo, cuando lo que se hace es incorporar más competencias a esa Dirección General. ¿Va a cumplir usted las leyes sociales que hasta ahora viene incumpliendo el Gobierno regional, sobre todo desde la Consejería de Política Social? Veo que tiene usted voluntad de cumplir una que está incumplida desde el año 2003, la de Servicios Sociales, aprobando, elaborando y aprobando el reglamento, una gran asignatura pendiente en nuestra comunidad autónoma desde el año 2003. Estamos hablando de 11 años de incumplimiento. ¿Va a aprobar, va a cumplir la ley de cooperación que está aprobada también en nuestra comunidad autónoma y que tiene el reglamento sin aprobar y, por lo tanto, no se puede desarrollar? Y, por supuesto, ¿va a cumplir usted la ley de renta básica? Mire, de su intervención no se desprende ni una sola medida extraordinaria o adicional para dar respuesta al insostenible, inaceptable e injusto problema de la pobreza en nuestra comunidad autónoma. Conocemos por los datos del Instituto Nacional de Estadística que alrededor de 20.000 familias en nuestra comunidad carecen del más mínimo ingreso. Más de 50.000 familias tienen a todos sus miembros en paro. Tenemos unos índices de pobreza global que alcanzan el 30% en nuestra comunidad autónoma, 30% de la población. La pobreza infantil, el 33% de la población infantil. Y usted no ha puesto sobre la mesa ni una sola medida adicional. Nos ha contado lo que hasta ahora vienen haciendo. Con lo que hasta ahora vienen haciendo, tenemos como resultado este escenario. Luego este escenario exige otra respuesta, exige otras medidas, exige otros recursos. Ni siquiera en renta básica nos ha dicho usted voy a cumplir la ley de renta básica. Porque cumplir la ley de renta básica no es decir estamos estudiando a ver qué dinero podemos incrementar cuando llegue el plan de ajuste que se llama usted le llama un plan de ajuste pero va a ser el plan de recorte que nos va a venir de 300 millones de euros. Que no sabemos qué tajada de esos 300 millones de euros le va a tocar a Sanidad y a Política Social. Pregunta que también aprovecho para hacerle y a ver si usted nos lo aclara. Como le pregunto también cuál es el déficit del Servicio Murciano de Salud del año 2013 y que usted ya tiene este dato. Sería bueno que hoy aprovechara usted su comparecencia para que supiéramos cuál es el déficit del Servicio Murciano de Salud. Bien, solo nos ha dicho que en renta básica van a estudiar la posibilidad de incrementar la partida. Mire, si usted quiere cumplir la ley y estoy convencida de que tiene voluntad de hacerlo no tiene usted que estudiar qué cantidad puede incrementar. Usted para cumplir la ley tiene que garantizar que a todas las personas que tengan derecho a la renta básica por ser un derecho subjetivo le obliga a usted a cubrir esas necesidades y a garantizarle la renta básica. Usted nos ha hablado de las familias que están recibiendo la renta básica pero no nos ha dicho cuántas la tienen solicitada cuántas de esas solicitudes tienen reconocido ya el derecho pero no se les está pagando y cuántas tienen todavía cuántos expedientes tienen todavía en el cajón y sin resolver. No nos lo ha dicho. Y yo se lo pregunto y quiero que me lo diga y quiero que salga usted de aquí con un compromiso de cumplir la ley de renta básica y eso significa que usted tiene que garantizar la financiación necesaria para cubrir todas las necesidades de las personas que tengan derecho por ley a recibir esa renta básica. No basta con decir se nos ha acabado la partida se esperan ustedes al año que viene porque el hambre no espera señora consejera y esas son cuestiones de emergencia social además de cumplimiento de una ley. Materia de dependencia y termino mire aparte de usted responsabilizar de todos los incumplimientos de la ley de dependencia al entonces gobierno socialista pues y de decir me revelo pues yo le digo yo me revelo también me revelo y nos revelamos desde el grupo parlamentario socialista decir que cuando viene Mariano Rajoy al gobierno habían 300.000 dependientes sin incorporar a la ley cuando la comunidad autónoma de la región de Murcia es la competente en resolver los expedientes cuando el gobierno regional tiene paralizados expedientes que solicitaron acogerse a la ley desde el año 2010 cuando el tribunal superior de justicia está condenando a ni más por incumplir el plazo de seis meses que tiene el gobierno regional para resolver esos expedientes en definitiva cuando la responsabilidad de tramitar los expedientes la tiene la comunidad autónoma y mientras esos expedientes no los resuelve la comunidad autónoma no pueden ser elevados al ministerio y por lo tanto no pueden acceder ni a las ayudas ni a las prestaciones y echarle la culpa a otros pues mire usted me revelo contra esa injusta valoración por ser un poco suave en los términos contra esa injusta valoración usted debe explicar esta mañana aquí cómo va a incorporar los 11.200 dependientes que a 1 de junio de este año tienen grado protegible reconocido y están sin ayudas y sin prestaciones usted dice las ayudas económicas no servicios residencias centros de día dígame dónde tiene las 11.200 plazas porque si no las tiene y usted está diciendo ayudas económicas no pero no tengo los servicios usted lo que está haciendo o lo que va a hacer es dejar a miles de dependientes sin nada a pesar de tener una ley que les protege la ley dice que se priorizan los servicios pero que cuando la ayuda la ayuda económica se da cuando no hay servicios para poder responder si no hay 11.200 plazas usted tiene que dar una salida a esos dependientes y claro la salida no puede ser ir aprobando leyes y leyes que lo que hacen es paralizar y paralizar y paralizar porque el resultado señora consejera es que miles de personas teniendo un grado protegible es decir derechos reconocidos no van a tener ni ayudas económicas ni hay plazas de residencia para ellos ni hay centros de día para ellos por lo tanto mi pregunta es ¿cómo va a garantizar usted la incorporación de los 11.200 dependientes que ya tienen derecho reconocido? porque claro si usted me habla de 200 y pico hoy y 300 el año que viene pues hombre yo creo que eso tendrá como resultado que de esos 12.200 dependientes pues habrá muchísimos muchísimos que no llegarán ni siquiera para cuando usted tenga previsto los servicios que según usted deben ser prioritarios antes que dar una ayuda económica vale servicios antes que ayuda económica pero para cumplir la ley si no tiene usted servicios tiene que dar la ayuda económica lo que no pueden ustedes seguir haciendo es tener a miles de personas con derecho y no darles ni ayuda económica ni residencia ni centro de día ni teleasistencia porque le recuerdo que en teleasistencia tenemos mil personas menos con teleasistencia que teníamos y tenemos menos personas con prestaciones y ayudas en materia de dependencia que las que teníamos hace un año sin embargo seguimos teniendo una lista de espera de 11.200 personas con derechos reconocidos y sin ayudas y sin prestaciones y termino diciendo usted dice siempre lo han dicho que el gobierno de España socialista no financiaba la ley de dependencia usted conocerá el informe del tribunal de cuentas el que se acaba de publicar y dice el informe del tribunal de cuentas desde 2011 es decir a partir de que gobierna Rajoy no lo dice el tribunal de cuentas así yo lo añado lo interpreto desde 2011 se ha disminuido la aportación del gobierno de España a las comunidades autónomas en materia de dependencia en un 23% usted sabe que el gobierno de España ha eliminado el nivel acordado en materia de dependencia y usted debe saber que eso supone que en tres años con Mariano Rajoy hemos perdido perdido por ese concepto alrededor de 25 millones de euros en nuestra comunidad autónoma alrededor sí la media es de 8 millones tengo los datos dados por la propia consejería la anterior consejera toda la tablilla la tengo la media era por el nivel acordado 8 millones de euros multiplíquenlo por 3 y nos sale 8 millones y pico con lo cual llegamos a 25 millones yo los cálculos los hago con los datos oficiales que me dan ustedes y tengo los datos oficiales con lo cual solo con ese concepto termino ya solo por ese concepto hemos perdido en tres años con Mariano Rajoy alrededor de 25 millones de euros pero además nos recortan el nivel mínimo porque los criterios que han aplicado para el nivel mínimo saben ustedes que no son los de antes antes era por número de dependientes y ahora es según nivel según prestación o ayuda por distintos conceptos y ustedes saben que eso nos va a reducir el nivel mínimo en nuestra comunidad autónoma es más dígame usted que recibimos por el nivel mínimo en el año 2013 que eso nos puede orientar de por donde van a ir las cuestiones y termino diciendo los atrasos en la incorporación de 3.000 dependientes lo dice el ministerio y lo dice el propio tribunal de cuentas ha sido como consecuencia de que comunidades autónomas como la nuestra no perfeccionó el sistema de coordinación con el SAAT es decir porque en esta comunidad autónoma no se hicieron los deberes informáticos y se conectaron debidamente con el ministerio para que fuesen reconocidos los dependientes no culpen a ustedes de una ineptitud a quien no tiene la culpa de ello y lo dice el ministerio lo ha reconocido así y lo dice el tribunal de cuentas muchas gracias bien gracias por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor pujante para hacer la intervención muchas gracias